No supe que decir, sobraban las palabras Si ya con la mirada se dijo todo y más Desnuda en mi cabeza, que hacía yo mi presa Me fui acercando más, hasta llegarte a amar Tratamos de olvidar, que tú le perteneces Que el corazón a veces, te puede traicionar El sexo pudo más, y no nos dimos cuenta Que con fuego juega, se tiene que quemar Yo soy el otro amante, que tuvo que perder Aquel amor prestado, el precio del infiel Yo soy el otro amante, que tuvo que entender Tal vez un poco tarde, que tú eras su mujer Yo soy el otro amante No supe que decir, sobraban las palabras Si ya con la mirada se dijo todo y más Desnuda en mi cabeza, que hacía yo mi presa Me fui acercando más, hasta llegarte a amar Tratamos de olvidar, que tú le perteneces Que el corazón a veces, te puede traicionar El sexo pudo más, y no nos dimos cuenta Que con fuego juega, se tiene que quemar Yo soy el otro amante, que tuvo que perder Aquel amor prestado, amor que no era él Yo soy el otro amante, que tuvo que entender Tal vez un poco tarde, que tú eras su mujer Yo soy el otro amante Yo soy el otro amante Que tus deleites, quiso saborearte Que tu fuego juega Y al mirarnos, nos amamos sin querer Yo soy el otro amante Y olvide que tú le perteneces Que tu fuego juega Vaya las leyes honradas, de tanto quererte Yo soy el otro amante Y en mi afán de ser feliz, fue mi entrega total Que tu fuego juega Y al final enfrente la realidad Yo soy el otro amante Estoy solito, pues te marchaste Y que tu fuego juega Se tiene que quemar Yo soy el otro Música Yo debí amarte Y que tu fuego juega Y que tu fuego juega Si esta pasión me fulmina El corazón se me parte Yo soy el otro amante Y la vida entera una vez más Y que tu fuego juega Y tarde pienso que lo nuestro no debió pasar Yo soy el otro amante Felicidad, tanto busqué encontrarte Que tu fuego juega No, no, ya no debo pensar Que tu fuego juega Que tu fuego juega Y 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 que tu fuego juega